Estivas espantosas, ahora me toca volverlas a hacer. Ojalá les sirvan así como están. Al contrario, son muy útiles así, profe, son muy útiles así, gracias. Qué lindo, profe, gracias por su dedicación, por su amor en todo, gracias. Dios le bendiga. Vamos entonces con la historia de Inglaterra. La historia de Inglaterra, les decía, es una historia muy interesante. En el siglo XIX, hacia los finales del siglo XIX, una de cada cuatro personas en el mundo era súbdita del Imperio Británico. Así de grande llegó a ser el Imperio Británico. Están en color rojo los dominios de Inglaterra a finales del siglo XIX. Y encuentran en la diapositiva dos mujeres que fueron muy interesantes en la historia de Inglaterra. La reina Elizabeth, Elizabeth I, de quien hablaremos profundamente. Un gran cambio, una mujer que dirigió Inglaterra hacia lo que es hoy en día. Por supuesto, la reina Victoria, tendremos que hablar de la época victoriana, que es fundamental también en el desarrollo de esta historia. Y que construyeron, bueno, otras personas que las acompañan, por supuesto, pero quiero destacar a ellas dos, que construyeron un imperio y un imperio no se construye todos los días. Pero es tan importante esa historia del Imperio Británico que les acabo de insistir en que una de cada cuatro personas era súbdita del Imperio Británico. Pero no solo eso, sino que en el siglo XX, sus hijos, los norteamericanos, los estadounidenses, se convirtieron en el siguiente imperio que todavía hoy está en el gobierno del mundo. Vamos a ver hasta cuándo los imperios siempre llegan y se van. Siempre han habido imperios nuevos y siempre se vuelven en los imperios viejos. Entonces, comenzamos acá por Inglaterra y quiero contextualizarlos en cuanto a este tema de la geografía, que a veces se confunde un poquito. A veces algunas personas no logran identificar o diferenciar entre qué es Inglaterra, qué es el Reino Unido, qué es Gran Bretaña. Entonces, acá este cuadrito les resume todo. Inglaterra, ahí está la isla. Una isla que realmente no es muy grande. Una isla que tiene una extensión limitada, pero imagínense, una isla, una pequeña isla que se convierte en el imperio que domina el mundo durante el siglo XIX. Pero cuando ustedes toman a Inglaterra, a esta isla que está aquí en la parte superior derecha en color rojo, toman a esa isla Inglaterra y le suman Escocia y Gales. Entonces ya tienen la Gran Bretaña. Y si a esa Gran Bretaña le suman Irlanda del Norte, también forman el Reino Unido, aunque el Reino Unido un poco más extenso, también lo pueden, allí también pueden incluir a Irlanda. La Irlanda en general, Irlanda se vive en dos partes, Irlanda del Norte, Irlanda e Irlanda. Y todos estos temas de divisiones, por ejemplo, en Irlanda no son solo temas políticos. La Iglesia es una causa primordial de esta división de Irlanda y de todos los eventos que vamos a estar mencionando durante el transcurso de estas clases. Y ahora me voy a devolver varios siglos. Ya nos contextualizamos geográficamente. Me voy a devolver varios signos. Estamos en la época de la glaciación, en la época en la que el hombre está buscando en dónde asentarse. Y aunque les voy a hablar de Inglaterra, pues ustedes recuerden que en este instante, ahí en Medio Oriente, en la zona de Ur de los Caldeos, también hay unos primeros asentamientos que la arqueología nos ha mostrado que son importantes para el crecimiento de las primeras tribus humanas. Me regreso ahora, en medio de la glaciación, aquí a esta área de Inglaterra. Yo en este tema de las fechas que están ahí arriba no me voy a poner a detallar. Les quiero decir simplemente que durante la época de la glaciación, observen ustedes el dibujo que está en el centro, la isla la encuentran unida al continente por un estrecho que tenemos aquí en el centro de estas dos áreas de color gris. Está esta división en color blanco que está representando el hielo, la glaciación que permitía el paso caminando, por supuesto, desde el continente hacia la isla y viceversa. Pero al retroceder la glaciación, pues esa área que estaba congelada termina siendo ocupada por el mar, el mar del norte. Entonces, esta glaciación unía no solamente a Inglaterra, sino que toda la Gran Bretaña y con Irlanda, pues estaban unidas también. Era, digamos, posible pasar desde el continente y llegar hasta Irlanda sin necesidad de barcos. Pero cuando ya retrocede la glaciación, se abre este espacio entre Francia, el Reino Unido o entre Reino Unido, los países bajos que vamos a llamar el canal de la mancha. Y es una cosa curiosa porque en español termina llamándose el canal de la mancha el English Channel, que básicamente traduce el canal inglés. Lo que pasa es que en francés se dice le mancha, que traduce la manga, y la manga más bien es porque parece como la forma de la manga de una camisa. Ellos la veían como la forma de la manga de una camisa, entonces el canal en francés se llama el canal de la manga, pero al llevarlo al español, pues le pusimos el canal de la mancha y así se quedó en español el canal de la mancha. ¿Qué es ese espacio que divide al Reino Unido de Francia? Y voy a hacer énfasis entre Reino Unido y Francia porque les dije que hay una historia común que es la que nos interesa compartir. Entonces en esa historia común encontramos que en este punto, que se llama el Estrecho de Calais, es un punto de alrededor de unos 32 kilómetros. Y si ustedes observan acá donde está esta marquita de color rojo, ahí está la ciudad de Calais, en ese punto, digamos que es el punto más cercano entre la isla y el continente, se construyó un túnel que une a Inglaterra con el continente, Inglaterra con Francia. Entonces a ese punto le llamamos también, es el punto del Eurotúnel, ¿no? Listo, hay un tren que une el continente con la isla. Inglaterra y Francia históricamente son como esos hermanos que se aman mucho, pero se odian mucho y llegan a hacerse mucho daño, a pesar de que tienen un origen común. Y hasta el día de hoy, el día que abrieron el canal, que se inauguró el Eurotúnel, los periódicos, algunos periódicos ingleses titulaban Ya huele a ajo, refiriéndose a la comida que utilizan. Ustedes saben, los franceses condimentan mucho la comida. Y a los ingleses les parece gracioso hacer burla de esa alta condimentación de los franceses en su comida. Entonces decían, ya huele a ajo, refiriéndose a esa gastronomía francesa. Entonces, y eso fue muy reciente, ellos, como les digo, se aman y se odian, pero también se han hecho muchísimo daño. Les dejo finalmente, para cerrar esta primera parte, digamos, de esa aproximación geográfica, este resumen. Hablando de la extensión de Gran Bretaña, Gran Bretaña es una isla de alrededor de unos 240.000 kilómetros cuadrados, 242.000 kilómetros exactamente. Y abajo de la lámina, en la parte inferior derecha, les marqué uno de los estados de Estados Unidos, 315.000 kilómetros cuadrados. Para que ustedes hagan una comparación mental de la extensión de Inglaterra. Inglaterra es más pequeña que ese estado que acabo de marcar allí en color rojo. Y a pesar de ser una isla, pero relativamente tan pequeña, ya ven ustedes la importancia que ha tenido a nivel mundial. Vamos a comenzar ahora, sí, a hablar de historia. Y estamos ubicándonos ahí, en esta misma área geográfica, el norte de Francia, la isla de Inglaterra, y la influencia que tuvieron los fenicios. Los fenicios son muy conocidos por ustedes, y son conocidos por ustedes porque son muy nombrados en la Biblia. La Biblia nombra mucho a los fenicios. Y ya vamos a ver por qué. Quiero decirles que los fenicios tenían una característica, y antes, y era que lograron, ellos lograron dominar el bronce. Pero antes de los fenicios estaban las tribus de la edad de piedra, las tribus que dominaban, como material que dominaron, pues la piedra. Y ahí encontramos aquí abajo a la izquierda unas puntas de flecha, que también utilizaban en lanzas, pero estaban hechas en piedra. Y pues evidentemente cuando llegan los fenicios, que fue una cultura que dominó el bronce, pues bronce le gana piedra, y los fenicios se extienden militarmente, comercialmente. Los fenicios eran navegantes, eran comerciantes, mil cosmopolitas, ellos dominaron el bronce, conocían la técnica, y lograron expandirse como cultura. De los fenicios encontramos varias cosas nosotros, por ejemplo, ese sincretismo religioso que podemos encontrar hoy en día. En día, ustedes encuentran aquí a la izquierda de la pantalla, la estatua fenicia de Baal, y en la Biblia los fenicios son nombrados en muchas ocasiones, porque los Baalis, a los que se refiere la escritura, que en muchos de los pasajes de los versículos, pues no... La Biblia no se pone a detallarle el nombre a cada uno de los Baales, simplemente encierra a todos los ídolos bajo el título de Baal. Sin embargo, cuando uno estudia la religión fenicia, se encuentra con que ellos, pues sí tenían muchos nombres para sus diferentes Baales. Entonces, la Biblia no se pone a darnos una clase de religión fenicia, sino que simplemente dice que tenían sus Baales. Entonces, hay una estatua muy famosa, que es la estatua fenicia de Baal, que está en el Museo Nacional del Bardo, y cuando hablamos de sincretismo religioso entre Fenicia y Roma, ¿y por qué vamos a hablar de Roma? Porque vamos a encontrar que el Imperio Romano avanza desde allá, desde donde estaban, en Roma, por supuesto, en Italia, avanzan hacia el centro de Europa, conquistan ese centro de Europa, alcanzan a subir, ahora vamos a ver un poco, alcanzan a subir hasta la parte sur de Inglaterra, y pues en ese momento llevan su propia cultura. Entonces, se encuentra la cultura católica, y aclaro que no estoy hablando de la cultura cristiana, sino de la cultura católica, se encuentra la cultura católica con la cultura fenicia, y se producen este tipo de similitudes, este tipo de sincretismo religioso, en este caso, entre la cultura fenicia y la cultura romana. En la ciudad del Vaticano encontramos esta estatua, que llaman la Estatua de San Pedro, que como ustedes observan, está prácticamente en la misma posición, en la misma fisionomía, y así es como hacen las culturas dominantes para poder entrar a hacer parte, a meterse allí por dentro, en la médula de las culturas que están conquistando, la similitud de los rasgos que encuentran aquí entre estas dos figuras. O entre estas, estamos hablando de una diosa fenicia y cartaginesa, su esposo era Baal Hamon, fíjense que aquí estamos hablando, insisto, de que ya cuando ustedes entran en profundidad a hablar de la cultura fenicia, pues tienen muchos nombres, los Baales, y les insisto, pues en el Antiguo Testamento se habla simplemente de Baal como una generalidad. Tanit, diosa, esposa, diosa fenicia, esposa de Baal Hamon, luego fue adoptada por el catolicismo, pero también ha sido adoptada por otras culturas. También le llaman Astarte, por ejemplo, ya cuando la romanizan, en la cultura romana se llamó así Astarte, y también le llamaron la Dea Celestis, o la Juno Celestis, o simplemente la Celestis. Entonces hay un sincretismo también entre la cultura romana y más adelante, cuando la cultura romana ya se cataliza profundamente, entonces se produce esta, ¿cómo decirlo?, evolución o transformación de Tanit hacia lo que ellos llaman María, entendiendo pues que es la forma en la que lograban mezclar los dos elementos, los dos conceptos para lograr pues la adoración respectiva de las diferentes culturas. Es una práctica que pues los imperios, no solamente los romanos, sino los imperios en general, aplican para lograr el dominio religioso y político y cultural. Otro ejemplo, la misma Astarte, en Egipto Isis, en la cultura romana María, como le quieran llamar, es un sincretismo, una fusión religiosa. En primera de Samuel 7, 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos, y a Astarot, esta Astarot a que se refiere, primer libro de Samuel, capítulo 7, artículo 3, se refiere a esta misma Astarte o Isis, que más adelante tendrá otra denominación en el catolicismo romano. Otros ejemplos de cómo los fenicios intervienen en la cultura, no solamente fíjense que intervienen en la cultura de la Europa central, sino también intervienen, se mezclan con la cultura del Medio Oriente y logran influir fuertemente sobre el pueblo judío. El primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31, nos cuenta, en este versículo dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Jezabel, la hija de Ed, Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. A este rey al cual se están refiriendo en este versículo es al rey de Tiro y de Sidon, que se llamaba Itobahal primero. Itobahal primero fue un rey fenicio, y fue el rey fenicio de Tiro y de Sidon, y era el papá de Jezabel. Recuerden que Jezabel se casó con Acap, que era rey de Israel. Entonces este rey, Itobahal primero, tenía una particularidad, es que los reyes en la cultura fenicia también tenían una función sacerdotal, de manera que él fue llamado el gran sacerdote de Astarte, que es el personaje que les mostré en la imagen anterior, y básicamente era quien gobernaba en toda esta área. El punto al que queremos llegar es que los fenicios influenciaron fuertemente a Israel a partir de su propia concepción de lo que era la religión politeísta que ellos manejaban. Hay unas influencias que encontramos no solamente en la literatura, como le estamos viendo, sino también en las artes, en la arquitectura. En Samaria la arquitectura tiene una influencia fenicia, en las ciudades de Azor y Meguido, la artesanía también. El marfil era un material muy utilizado por los fenicios, de manera que se utilizaba ese marfil para decorar tanto el palacio de Samaria como el mobiliario. El primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 39, nos dice el resto de los hechos de Acap y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó. Y esa casa de marfil se refiere a la influencia de la arquitectura fenicia. No es solamente el tema cultural, sino que realmente los fenicios se insertaron dentro de la cultura judía, hasta el punto en que alteraron, algunos dirán, enriquecieron su labor artística, su labor en el área de la arquitectura, pero por supuesto también les desviaron del culto que Dios les exigía. Pero, como a todo imperio le llega otro imperio más bravo, entonces aquí, en los pueblos del bronce, pues tenían bronce y bronce mata piedra, y entonces los pueblos del bronce lograron supremacía, pero luego del bronce resulta que llegó el hierro y aparecen unos grupos ahí en el área que les estoy demarcando, hacia el centro oriente de Europa, aparece la cultura Hallstatt. La cultura Hallstatt es una cultura de transición, una cultura de transición entre el bronce y el hierro. Ellos logran la fundición del hierro, y pues, así como bronce mata piedra, pues hierro mata bronce, así que estas nuevas culturas que dominan el hierro logran conquistar, desplazar y destruir a los pueblos del bronce, es decir, a los fenicios, y entran las tribus del hierro, las culturas del hierro. Y estamos hablando de un pueblo que tiene presencia incluso hasta nuestros días, no solo en la cultura, en el cine, en la música, en el teatro, en la danza, y en la religión, como vamos a ver más adelante, estamos hablando de los celtas. A uno le parece que los celtas se acabaron, porque son muy, muy antiguos, imagínense, de la edad de hierro. Y ellos lograron algo que no había hecho ninguna otra cultura antes, y fue la fundición del hierro, y lograron dominar la construcción de unas armas que, pues, si tú enfrentas una espada de bronce o una espada de hierro, pues, la espada de hierro parte por la mitad del bronce, de manera que en combate los celtas, no solamente por las armas que utilizaban, sino por la bravura de los celtas. Los celtas eran unos guerreros muy, muy fuertes, como lo vamos a ver en las próximas diapositivas, y esta gente realmente se dedicaba a conquistar, y a conquistar por la fuerza. Ellos no tenían idea de construcción de país, no les interesaba construir una ciudad, no existía el concepto de ciudades-estado, no existía el concepto de estados nacionales, existían, eran unas tribus que llegaban a algún lugar, devoraban todo lo que había en ese lugar, y cuando se acababa, o crecían los grupos poblacionales, pues, simplemente salían a buscar a ver a dónde llegaban, y pues, era más fácil llegar y arrasar con otra cultura que ya tenía algo construido, y apoderarse de eso que estaba construido, una ciudad, una villa, y apropiarse de lo que otros tenían que pensar en construir. Entonces, digamos, era un poco el pensamiento celta, más una rica ideología en el sentido cultural que la vamos a ir describiendo. Entonces, estos celtas son los antepasados de los estados europeos. Vamos a ver que de los celtas derivan los franceses, los ingleses, los españoles, etcétera, en Europa. Los celtas estaban organizados como tribus, y pues tenían ese concepto que acabo de mencionar, un concepto de más allá de construir, de arrasar, y pues si había alguna necesidad económica, no salíamos a sembrar y a construir, y si nos salíamos era buscar a ver a quién le quitábamos. Estamos hablando de estos personajes que ven allí en las diapositivas. Pero los celtas no solamente se enfrentaban contra otros pueblos, se enfrentaban contra ellos mismos. Era frecuente encontrar, así como hacían los vikingos también, se peleaban con ellos mismos. Lo importante era encontrar a alguien que tuviese un territorio un poco más grande o con alguna mayor ventaja que teníamos. O simplemente porque se dedicaban a invadir. Ahora, los celtas y los vikingos, pues ellos no querían morirse de viejitos. O sea, morirse de viejitos, qué mal. La idea era morirse en combate, porque esa era la gracia. De manera que van a encontrar ustedes, dentro de las historias de los celtas y de los vikingos, muchas historias derivadas de este concepto, porque nadie quería morirse de viejo. Los vikingos, por ejemplo, tenían que morirse y tenían que morirse para poder llegar al Valhalla. Tenían que morirse, era peleando, con la espada en la mano. De lo contrario, pues no había posibilidad. Lo peor que le podía pasar a un vikingo era morir sin su arma en la mano. Luego vamos a ver un poco más adelante. Yo creo que la próxima clase vemos un poco las historias de los vikingos. Por ahora todavía estamos en los celtas. Entonces, todos los antepasados de los europeos inicialmente comenzaron a ubicarse, estos celtas se ubicaban en una región que actualmente corresponde al territorio de Austria. Por eso ustedes van a encontrar tantos conflictos en Austria, incluso muy recientes. La Primera y Segunda Guerra Mundial también tienen que ver con este territorio de la actual Austria. y vamos a encontrar también los grandes conflictos que han ocurrido en esta época que estamos refiriendo en este instante. Todo ello por unos territorios que por alguna causa no han quedado, si se quiere, bien distribuidos. Y muchos pueblos los desean. Acá la historia de la humanidad es matarse por tierra. Y nuestros antepasados, quiero decir estos antepasados europeos, nuestros antepasados en la humanidad, pues hacían exactamente lo mismo. Luego entonces aparecerán otros grupos, como los germanos, ya mencioné los vikingos, y todos ellos van a comenzar a ocupar esos territorios y comienzan a extenderse. Entonces, por eso les mencionaba que la historia medieval es un poco compleja y si la vemos toda en bloque nos vamos a enredar un poco. Tenemos que verlas y por regiones para poder ir comprendiendo qué es lo que va pasando en el transcurso de los tiempos y de los territorios. Dentro de los celtas encontramos varios grupos. Esto es importante que lo tengan claro. Estaban los bretones, estos bretones de los cuales vamos a hablar enseguida. Estaban, bueno, y bretones tienen que ver con los ingleses, ¿no? Fíjense que bretones se relacionan con la palabra Bretaña, Gran Bretaña, los bretones. Los bretones son celtas. Y los galos, los galos se relacionan con Francia principalmente, ¿cierto? Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que cuando están narrando un equipo, un partido de fútbol y ahí está el equipo de Francia, entonces le dicen a los jugadores, los galos, refiriéndose a esto, a su antepasado celta, que son las tribus galas. Estaban los celtíberos, porque uno piensa que en España no habían celtas, pero sí habían celtas, por supuesto. Los íberos, que eran unas tribus propias que no eran celtas, los íberos, pero luego llegan los celtas y se funden culturalmente con los íberos y se forman los celtíberos. Entonces, los celtíberos también tienen ese origen celta y los celbecios, que los veremos regados en el resto del continente, que también tienen origen celta. Entonces, los celtas son la tribu madre para los bretones, para los galos, para los celtíberos, para los celbecios, es decir, para lo que tiene que ver con Europa. Y fíjense en el cuadro que está a la derecha, abajo en la pantalla, como al comienzo ese en amarillo, el territorio de las nuevas tribus del hierro y luego comienzan a expandirse, expandirse a través de un idioma que compartían en aquella época que era el lusitano. Y hacia más al norte, donde está el color verde más intenso, los territorios donde comenzaron a hablarse las lenguas celtas durante la Edad Media y todavía en el verde más intenso en el mapa, algunos lugares en donde todavía, hasta hoy en día, se hablan algunas lenguas celtas. Luego, la influencia definitiva en que estos grupos ha venido avanzando con el paso de los años de una forma sorprendente. Les decía entonces que no existía ese concepto de país, de estado, de patria, sino simplemente eran grupos que querían llegar a un territorio, conquistarlo, acabar con los demás, porque, porque, pues, teníamos que hacer algo en la vida y lo que teníamos que hacer en la vida era salir a matar a los demás y a conquistar y a quitarles lo que tenían y los otros, pues, a defenderse y cuando tenían la oportunidad de volverles también el ataque. Entonces, a eso se dedicaban las tribus en aquel momento. A nadie le interesaba formar un estado, a nadie le interesaba formar una nación, un país. No existía, ni siquiera el concepto de ciudad-estado no existía. Pero como estamos hablando de historia de la iglesia, pues, vamos a hablar de religión. Entonces, la religión, o más bien la creencia, se acenta. Estamos viendo los antecedentes, estamos muy, muy comenzando las primeras etapas de la cultura, de la cultura inglesa y los celtas, ya ustedes saben, entonces, que los ingleses son celtas, principalmente a partir de los bretones y de los galos, pero principalmente a partir de los bretones. Pero todos ellos, todas estas tribus, todos estos grupos, sí tenían una religión única y sí tenían una lengua única y había una gran creencia en los espíritus del bosque, un mundo místico. Y ese mundo místico estaba encabezado por unos sacerdotes que se llamaban druidas. Los druidas eran unos magos, si se quiere, unos chamanes, los adivinos. Yo diría que como que botánicos también conocían las propiedades de las plantas, podían curar, podían sanar a partir de las plantas y esto les daba como un poder divino. En películas como El Señor de los Anillos, como en Harry Potter, películas de ese estilo, encuentran ustedes al personaje que se viste de blanco con una larga barba que tiene un bastón. Ese es el modelo del druida, del druida celta. Desde allí viene ese modelo de personaje. Que tiene una sabiduría general, una sabiduría popular que podían sanar a partir del uso de las plantas y que eso les da mucha, mucha influencia en las sociedades. Pero hay otra gran cantidad de símbolos celtas. Ahí encuentran en la parte izquierda abajo una representación de los druidas y los druidas dedicados a la naturaleza, a los árboles, a los espíritus del bosque. Eran importantes. Esto de los espíritus del bosque es importante para los celtas. En la parte superior izquierda encuentran un escudo con la representación de los jabalís. Los jabalís, la señal de la fuerza, la señal de la valentía. Porque eran los animales de la región, los animales que se encontraban en el bosque. Los jabalís, para quienes no los conocen, pues son unos animales que alcanzan un tamaño considerable, una fuerza considerable. Son salvajes, por supuesto. Y si uno tiene la mala fortuna de encontrarse con un jabalí y el jabalí está de mal genio, pues probablemente no nos vaya muy bien. Había que ser celta para enfrentarse con un jabalí de este tamaño. Y algunas de las pruebas para los guerreros celtas consistían en salir a cazar un jabalí, enfrentarse a un jabalí. Y hay otros símbolos que encuentran ustedes acá en esta diapositiva e intentaré resumirles los principales símbolos celtas. Los cuernos, por supuesto. Los cuernos de jabalí que eran utilizados como copas también o como el transporte de algunas de las plantas que podían servir de beneficio médico y que se encontraban en los bosques o para transportar algo valioso. Y en el centro encuentran un caldero. Vamos a hablar varias veces de los calderos. Este caldero es muy famoso, es un caldero que está en un museo. Un caldero celta. Los calderos son fundamentales para los celtas para los celtas. El caldero, pues, estamos hablando de que para nosotros hoy en día a ver cómo nos va en la cocina si no tenemos una olla, una olla metálica, por supuesto, cómo hacemos para cocinar. Lo mismo, para nosotros puede ser difícil en este instante reemplazar una olla, pues imagínense ustedes para los celtas en aquella época la construcción de los calderos para decir algo fundamental representaba fuerza, representaba unidad, representaba familia. Luego el caldero para los celtas era uno de los símbolos claves. Más adelante seguimos trabajando sobre esto. Y acá tenemos una al lado derecho de la pantalla hay una construcción como de ¿cómo le llamo esto? Como un símbolo. Si ustedes alcanzan a ver acá este símbolo que podría ser como un tatuaje ahora a mucha gente le gusta tatuarse símbolos celtas ese tatuaje representa un animal representa un ciervo los ciervos para ellos también eran importantes hacia los extremos están como los cuernos y luego si ustedes se fijan hacia el centro están los ojos los ojos del ciervo la nariz se alcanza a ver allí entonces los animales eran representados cuando ustedes miren un símbolo celta traten de ver qué es lo que representa acá siempre representa algo de la naturaleza lo que se tatúan las personas en los brazos principalmente esas son los tatuajes celtas bastante bastante extensos o símbolos de este tipo y los espíritus del bosque les insisto que se comunicaban con los druidas y les 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 permitían conocer el futuro les permitían conocer lo que pasaba lo que iba a suceder en los acontecimientos importantes la comunicación de los druidas con los espíritus del bosque que era fundamental si estamos entendiendo eso entonces les comparto ahora esta otra imagen que tenemos aquí los celtas desde los celtas viene este concepto de los de los duendes los duendes en diferentes formas regularmente el personaje pequeñito pelirrojo con barba que se viste de verde y luego vamos a ver cómo irradia hacia otras culturas las espadas por supuesto fundamentales en la cultura celta por el dominio del hierro y el caldero nuevamente calderos en diferentes materiales porque para ellos el caldero era el centro de la casa las casas de ellos eran eran circulares ustedes imagínense como una especie de kioscos circulares y en el centro del kiosco un poste que sostiene toda la estructura del techo y en el poste colgando el caldero es decir el centro de su cultura de su casa el caldero porque estamos hablando de de geográficamente unos lugares muy fríos entonces cómo hacemos para sobrevivir sin un caldero queda como difícil entonces necesitamos el caldero para poder cocinar para poder calentarnos para poder sobrevivir el caldero o sea cómo sale uno a hacer una campaña una excursión en el bosque estos bosques gélidos muy fríos sin un caldero nos vamos a morir para ello definitivamente tiene una importancia invaluable pero no sólo eso sino que toman ustedes el caldero se lo suman a un duende le suman a eso el arco iris y tienen la historia de la olla o el caldero lleno de monedas de oro que está en el extremo en uno de los extremos del arco iris y que está protegido por un duende y es una historia celta que ha transcurrido hasta nuestros días no sé si en sus países pero en Colombia es muy frecuente conocer esa historia entonces para ellos el fuego tiene una relevancia fundamental el fuego es protector porque los permite sobrevivir pero les permite alejarse o alejar más bien a los a los espíritus malos y a los animales que los piensan atacar y otra vez en este en esta pieza está hecha en metal encuentran nuevamente los símbolos importantes de los celtas esto es mucho más reciente pero quiero mostrarles cómo con el transcurso del tiempo ha habido una especie de acomodamiento porque ya encuentran otros animalitos que en aquella época no tenían tanta relevancia pero encuentran ustedes en esta figura al jabalí encuentran el caldero nuevamente en el centro de la casa del fuego por supuesto y la mujer tenía un papel preponderante las mujeres eran no tenían digamos ese papel puramente de de ama de casa que ocurría en otras culturas las mujeres tenían la posibilidad de ir a la guerra también de pelear de luchar de llevar una espada y eso la diferenciaba de las mujeres de otras culturas acá hay una representación de cómo eran las casas de ellas una representación por supuesto porque evidentemente no tenemos una fotografía en vivo de lo que era una casa celta de la época nadie tenía por esa época todavía una cámara fotográfica pero quiero decirles que era esta era la forma que utilizaban los celtas para hacer sus casas básicamente pues se dedicaban a la agricultura a la pesca y por supuesto la ubicación de la casa representaba el orden jerárquico entre más alto geográficamente estaba la casa pues también representaba ese orden jerárquico celta viene de la palabra griega kiltoy porque los griegos conocieron a los celtas y los griegos le llamaron así kiltoy a estos a estos personajes kiltoy significaba valiente bravo fuerte los héroes héroes celta significa eso significa héroes significa valiente unos pueblos guerreros realmente asombrosos y hay una división que les estoy marcando acá con esta línea en color rojo que van ustedes a tener en cuenta porque nos vamos a terminar por eventos históricos que describiremos dividiendo a los celtas en unos celtas que están hacia el sur de la isla y otros celtas que están hacia el norte de la isla y luego ya les voy a contar las características de cada uno de ellos pero en general hasta aquí ya hemos visto lo que comparten los celtas y ahora les voy a hablar de los ingleses claro entendiendo que los celtas están ocupando toda la toda la isla no solamente están ocupando la isla de lo que hoy es Inglaterra y los demás los demás países que mencionamos sino que también está la isla que corresponde a Irlanda pero vamos a hablar ahora vamos a dejar de lado Irlanda por ahora luego la retomaremos vamos a concentrarnos un poco en Inglaterra ya ustedes saben entonces que quienes llegan a el territorio de Inglaterra son los celtas y los celtas traen algunas cosas culturales que son las que vamos a mencionar aquí enseguida entre esa mitología inglesa estamos hablando de religión y de formación de la de la iglesia cristiana pero los antecedentes de todos estos pueblos pues se basan en la mitología celta y los ingleses hacen su propia mitología y los duendes recuerden que vienen desde la desde la mitología celta entonces aparecen los duendes que allí en Inglaterra les llaman los pixies hay algunos dibujitos animados hoy en día también que reciben el mismo nombre de los pixies y hay unos grupos musicales que también reciben el mismo nombre los pixies en la mitología inglesa tenían más o menos esta figura fíjense que cambia un poquito la forma de los duendes la representación de los duendes en la cultura inglesa y en la cultura irlandesa para los irlandeses son un poco más un poco más gorditos un poco más su traje verde más dentro del dentro de la mitología inglesa pues las familias les dejaban a los pixies sus sus vasijas con leche para que ellos no les hicieran daño en las casas porque los duendes son muy traviesos y les hacen cosas entonces les dejan leche para sus hijos las mamás las mamás inglesas les dejan leche a los duendes para que los duendes lleven a sus hijos y les construyen estas casitas para que los duendes tengan en donde vivir y hay unos lugares de Inglaterra en donde no predominan los duendes sino predominan otros personajes que vamos a ver ahora pero estos personajes son fundamentales dentro de la formación de toda esa gran religión de esta época del tiempo de Inglaterra que más adelante viene a fundirse con otros conceptos de Roma por supuesto y de Roma llegan las hadas porque si bien en Inglaterra estaban los pixis los pixis que derivan de los duendes celtas ya los pixis son más ingleses pues con los romanos llegan las hadas las hadas tienen origen romano las hadas no son amigas de los de los duendes no se llevan bien son por supuesto cómo se iban a llevar bien si las hadas son romanas y los duendes son celtas e ingleses pues los romanos el imperio romano llega a conquistar a invadir y a destruir a los pueblos celtas y los romanos vienen con las hadas en parte de su cultura por eso las hadas no se llevan bien con los duendes entonces estas hadas tienen un origen más italiano pero dentro de los duendes hay un personaje muy curioso que se llama Puck Puck el duende lo encontrarán ustedes allí en cuando aparece William Shakespeare Shakespeare escribe algo que se llama el sueño de una noche de verano cuando tengan un tiempito lo leen es un libro muy interesante en donde aparece Puck que es un personaje les insisto muy travieso le hace muchas maldades a los personajes una característica de Puck es que es amigo de las hadas y ahí encontramos un acercamiento cultural entre estos dos pueblos muy interesante también ojalá tengan tiempo de poder leer esa esa historia dentro de estas creencias de los ingleses encontramos un gigante blanco que protege a los a los ingleses o a los pueblos celtas más bien porque yo digo ingleses para que nos ubiquemos geográficamente pero todavía no está formado el pueblo inglés pero en aquella época a estas a estas personas que vivían en lo que es la Inglaterra actual los protegía un personaje que se llamaba Albión Albión es el gigante del mar y hay una confusión allí con los romanos los romanos no entendían bien el concepto de Albión no entendían a qué se referían con Albión de manera que este Albión hace parte de ese de esa cosmología de los de los ingleses y de las creencias de los ingleses de aquella época cuando llegan los romanos pues ahora Albión tiene que ver con esto que les estoy compartiendo acá hay una las costas inglesas especialmente lo que ven los romanos las costas de Cornwall encuentran que las olas chocan violentamente contra unos acantilados inmensos que existen allí y se elevan las aguas una altura muy considerable y ellos consideraban que Albión estaba allí en esas olas Albión habitaba en las olas unas olas inmensas con mucha fuerza y que eran los protectores Albión era el protector de los de estos pueblos celtas que que habitaron en en Inglaterra entonces era el protector de ellos Albión cuando llegan los romanos no comprenden muy bien el concepto de Albión luego se los se los menciono la cultura inglesa o bretona los bretonis que son los celtas que llegan a Inglaterra los bretonis tienen otras características que que un segundo regalame un segundo vuelvo a poner la presentación ya entonces 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 les decía la 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 cultura inglesa es absolutamente rica es muy interesante y pues están ustedes imagínense este escenario un un lugar que es muy frío en donde llueve muchísimo hay mucho viento de manera que una representación de del paraíso para ellos tenía que ver con frutas tenía que ver con manzanas por ejemplo las manzanas para las manzanas estaban en el paraíso un lugar soleado para ellos el paraíso la representación del paraíso para los celtas bretonis tiene que ver con esto con los árboles un lugar lleno de árboles de manzanas de frutas en donde hay hay sol y las hadas por supuesto llegan a hacer parte de la cultura llegan con los romanos llegan a ser parte de la cultura y hay otros personajes fundamentales acá la península de avalon se cuenta la historia de los ingleses que en la península de avalon frente a ella había una isla la isla de la ionés y en esa isla habitaba el rey arturo ustedes ya lo han escuchado por supuesto seguramente por el cine o por otras fuentes el rey arturo termina siendo una cosa muy interesante porque se vuelve parte de los franceses y parte de los ingleses ahí todo el mundo se pelea por quien es el dueño del rey arturo y por quien es el dueño de ciertas cosas y aparecen otros personajes dentro de la cultura de ellos derivados de los celtas aparece morgana por supuesto la bruja morgana que también la han escuchado seguramente ustedes y las historias inglesas las hadas los calderos que hacen parte también de la haciendo parte de la cultura celta por supuesto que hace parte de los bretones y también haciendo parte de los ingleses y la historia de ellos dice que frente a la península de avalon todavía se alcanza en escuchar las campanas que anunciaban la reunión del rey arturo y los caballeros de la misa redonda la isla narran ellos que se hundió en el mar y se perdió una especie de atlantis también allí eso hace parte de toda esta cultura inglesa muy interesante que ha llegado hasta nuestros días encontramos entonces que los los celtas terminan contra los contra los romanos los romanos se convierten en imperio por supuesto ya hemos visto acerca del desarrollo del origen el desarrollo y la expansión del imperio romano hay un micrófono abierto permítanme un momentito lo cerramos entonces decía el imperio romano se extiende y y otra vez el micrófono abierto déjenme un segundo vuelvo a cerrar hay alguien que está abriendo el micrófono por favor manténganlo cerrado listo bueno entonces les decía el imperio romano comienza a extenderse y llega hacia el centro de Europa hacia donde estaba toda esta expansión de la cultura celta que les he mencionado los celtas no eran cualquier tipo de guerrero hay unas características una característica fundamental en ellos es que eran unos guerreros muy fieros muy fuertes ya les había mencionado que ellos vivían vivían para morir en guerra no querían morirse de viejos querían morir en guerra eso era un honor para ellos la imagen nos muestra al lado izquierdo a los celtas y al lado derecho a los romanos una cosa que le causa mucha risa a los romanos es ver a los celtas usando pantalón los pantalones los usaban los celtas no los usaban los romanos los romanos utilizaban falda y le causaba mucha gracia a los romanos encontrar a los celtas usando pantalón pero cuando llegan allá al centro y norte de Europa terminan entendiendo por qué y es que con esas regiones tan frías pues los celtas utilizaban pantalón pero en la imagen aparecen algunos algunos guerreros sin camisa y era realmente así algunos celtas peleaban desnudos y eran unos unos guerreros que tenían una un mayor nivel de fiereza si se quiere que eran muy temidos incluso dentro de los mismos celtas porque ellos llegaban llegaban arrasando con todo mataban a todo lo que se les atravesaba incluso a sus propios a sus propios compañeros de manera que eran muy muy fieros y este enfrentamiento entre los celtas y los romanos pues evidentemente lo ganan los romanos ya ustedes saben que Roma se impone como imperio pero no tanto por la fiereza del romano como soldado sino por la organización porque eran ejércitos muy organizados con muy buenas armas con muy buenas tácticas y los celtas nunca pasaron de ser tribus ellos no se organizaron nunca como estado no lograron unificarse como tal mientras que Roma pues evidentemente era un imperio unificado con un mando centralizado y con unas tácticas militares que se convirtieron en una máquina de combate en esta época y que lograron arrasar con todo lo que se les atravesaba el imperio romano fue el imperio más grande que existió en aquella época y por supuesto esto se les permitió también organizarse de modo que destruyeran a los celtas vamos a devolvernos ahora con los celtas hasta los bretones ¿por qué nos devolvemos a los bretones? en otro momento hablaremos de los galos ahora vamos a hablar de los bretones porque estamos hablando de Inglaterra ya ustedes saben que los bretones son los celtas de Inglaterra los símbolos son los mismos pero para los bretones la historia del rey Arturo es fundamental la espada Excalibur hace parte de su propia también de su cosmología de su historia de su creencia para los bretones era importante el el jabalí por supuesto con esa simbología celta que están ustedes viendo allí en la imagen del jabalí y a lo único que le tenían miedo era los celtas era que se les cayera el mundo encima como evidentemente ocurrió cuando llegó el imperio romano se les cayó el cielo encima así que los los celtas bretones emigran muchos de ellos llegan a hacia la parte más norte de Inglaterra ocupan Inglaterra ocupan Irlanda los celtas hay una mezcla también cultural allá habían otros pueblos pero no son digamos tan tan relevantes omitiré mencionarlos uno a uno pero digamos que el gran grupo que llega hasta allá son los son los bretones con todas esas características religiosas místicas culturales militares que ya hemos mencionado y hay un grupo importante que llega hacia la parte más norte de la isla estamos hablando de unos celtas bretones que por llegar hasta ese hasta esa parte más extrema norte pues mantienen preservan más la cultura porque los celtas que fueron invadidos o tomados por los romanos terminan asimilando la cultura romana entonces los celtas galos y los celtas bretones y los celtíberos terminan terminan siendo latinizados o romanizados y más adelante terminan siendo convertidos al catolicismo no al cristianismo pero sí al catolicismo entonces ustedes por eso encuentran esa amalgama entre catolicismo y y y estas creencias y estas creencias celtas pero un grupo de ellos de bretones va más hacia el norte y digamos logra preservar todavía mejor su cultura los romanos no fueron amables con los con los con los pueblos celtas en una batalla en la batalla de Anglicei reúnen a los a los druidas porque tenían como tenían tanta influencia y tenían ese ese poder religioso y ese liderazgo los romanos se encuentran que asesinando a los matando a los a los druidas y además porque pues llegaban a imponer su cultura su cultura católica por la fuerza y los druidas se les oponían pues terminan masacrando a los a los druidas una constante entre el imperio romano y el catolicismo romano siempre ha sido la de masacrar a otros pueblos como lo seguiremos viendo en el transcurso de los diferentes países que vamos a analizar y hay una reina celta muy famosa Boudica que logra hacer una especie de unificación de las tribus sin lograr convertirse en estado todavía pero digamos unifica a los a los pueblos celtas y y como eran tan bravos tan fuertes para la guerra y esta mujer pues realmente salió una gran guerrera y logra unificarlos y se van hacia la parte norte miren el mapa que está a la derecha de la diapositiva hacia la parte más norte vemos dos líneas de color negro una que se llama el muro de Adriano y otra que se llama el muro Antonino y y estos celtas que logran que emigran hacia el norte y que logran unificarse sin convertirse todavía en estado logran unificarse y logran eran tan fuertes en su en su espacio geográfico que logran detener a los romanos hasta el punto de que en una invasión que trata de hacer el emperador Septimio Severo pierden alrededor de 50 mil romanos en esta batalla de manera que los romanos se dan cuenta pues que pasar de esta línea les estaba quedando muy difícil y los y los celtas allá estaban en su en su propio espacio les estaban dando durísimo realmente los estaban los estaban masacrando entonces los romanos deciden quedarse allí construyen este muro que se llamó el muro de Adriano más adelante lo que pasa es que 20 años después intentan extenderse un poquito más hasta el muro Antonino pero pero nada los celtas les dieron durísimo de manera que los hacen regresar y el que termina perdurando un poco más es el muro de Adriano que existe hoy en día como lo ven ustedes en la imagen es una imagen real del muro de Adriano hoy en día entonces del muro de Adriano hacia abajo quedaron los los celtas tanto los bretones como los galos como los celtíberos que fueron tomados por los por el pueblo romano que fueron latinizados pero del muro de Adriano hacia arriba quedaron los celtas que preservaron un poco más su cultura por eso ustedes cuando hablemos de Irlanda van a encontrar a los irlandeses y arriba a los escoceses van a encontrar que es un cristianismo un poco extraño es un cristianismo un cristianismo celta si se quiere una mezcla ahí interesante de cultura que se ha venido perdiendo con el tiempo por supuesto ahora incluso los los católicos irlandeses ya se peligrosamente se están extinguiendo también ya nadie quiere mucha gente se está separando del catolicismo tanto el mismo papado romano ha intentado reactivar el catolicismo en Irlanda a pesar de que era un bastión católico como ustedes no se imaginan y luego lo vamos a ver las guerras que se hacen en Irlanda hasta muy poco son unas guerras a muerte fratricidas espantosas realmente las guerras irlandesas y unas guerras que tienen que ver con la religión con el catolicismo y con y con los movimientos cristianos y protestantes que comienzan a surgir unos siglos más adelante como lo veremos pero bueno por ahora quedémonos entonces en el muro de Adriano y cómo lograron ellos resistir el ataque del imperio en aquel momento pero los los bretones no estaban solamente en en Inglaterra recuerden que Bretaña viene de Bretones y hay una parte en Francia este mapa que tenemos aquí en la parte superior izquierda es el mapa de Francia pero aquí en rojo estoy marcando a la Bretaña francesa imagínense ustedes la isla es Gran Bretaña pero ahí en Francia tenemos otra Bretaña que es la pequeña Bretaña la pequeña Bretaña está puesta ahí en color rojo y aquí al lado derecho el otro mapa tienen ustedes la ampliación territorial de esa pequeña Bretaña y en la diapositiva de fondo ven ustedes la construcción la construcción hermosísima en medio de este lugar muy lindo esa es la Bretaña francesa luego los bretones tienen parte en la historia de Inglaterra pero parte en la historia de Francia y más adelante también veremos como las guerras por los los reinos por mantener los reinos tienen mucho que ver con la formación de la iglesia y la iglesia tiene mucho que ver con las la iglesia tanto católica o el movimiento católico y la iglesia cristiana tiene mucho que ver con la formación de estos dos estados ya más adelante pues llegan a formarse una imagen representativa de Julio César Julio César es el emperador que destruye destruye más bien conquista latiniza a los celtas bueno les mató muchísima gente muchísimos celtas murieron fue una masacre realmente la batalla se llamó así la batalla de las galias la batalla de las galias la ganó la ganó Julio César y recuerdan ustedes me parece que fue en la clase anterior en el video anterior les hablé de la batalla de las galias y como es el momento en que Julio César sin ser emperador pero al lograr por fin conquistar las galias que no lo había logrado nadie antes pues conquistar las galias le da un poderío militar le da un prestigio que él se convierte prácticamente en Dios para los para los romanos y él se atreve a atravesar los límites que le tenían prohibido cruzar los militares para llegar a Roma y él no solo entra rompiendo esos límites sino que entra con sus ejércitos y se proclama emperador más adelante también lo llegan a convertir en Dios y todo ese gran prestigio lo gana Julio César cuando logra ganar la batalla contra los contra los celtas y la batalla contra los celtas no la ganaron solamente en lo militar sino que le llevaron su cultura y al llevarle su cultura pues los los latinizan y los los convierten en parte del imperio con las características propias del imperio aquí hay otra imagen representativa del muro de Adriano que los romanos pues realmente los romanos pasaban el muro de Adriano y hacían unas unas batallas pequeñas a veces ganaban a veces perdían pero nunca pudieron los romanos enviar un gran ejército hacia hacia el norte porque allá estaban los celtas que habían escapado que no se latinizaron y que y que se mantienen muy se mantenían muy muy fieros allá al norte de este encima de este muro entonces digamos eso como como representación de esa batalla de las galias en el mapa superior encuentran un detalle para cuando ustedes vayan por allá se toman una foto y me la envían para poder ponerla en las diapositivas para mis grupos que vengan después entonces aquí hay una representación gráfica del muro de Adriano con sus principales torres de vigilancia mapa inferior izquierdo nuevamente amplio muro de Adriano muro de Antonino el muro de Antonino fue una ampliación provisional eso casi no duró los celtas les acabaron con ese muro de Antonino y lo volvieron a hacer retroceder hasta el muro de Adriano y ahí encuentran ahora una representación no solamente esquemática sino aquí un poco más geográfica para que ustedes se ubiquen el lugar en donde está el muro de Adriano actualmente una representación ya más más real ahí tienen otra imagen del muro de Adriano entonces de un lado Austria Francia España principalmente ellos todos los los celtas que fueron latinizados y del otro lado Inglaterra Escocia Irlanda y Gales en donde más hacia arriba más hacia el norte de ellos pues más influencia hay de la cultura celta entre más se acerca al muro de Adriano un poco menos de ella pero evidentemente fueron más más celtas los que estaban a este lado del muro que los que quedaron del lado romano una representación también un poco más geográfica para que logren ver en donde se ubican ese par de muros y la importancia que tiene y estratégicamente lo que lo que ocurrió también hacia el norte del muro de Antorino los escotos o los pueblos escotos como se les comenzaron a llevar más adelante escotos o Escocia y que tiene que ver con Escocia que también estaban allí arriba del muro de Adriano y que junto con los celtas los escotos se fundieron con los celtas y por eso ustedes encuentran mucha similitud entre Escocia y los irlandeses los vikingos los ingleses van a encontrar allí y así como hay muchas cosas similares también hay muchas historias de guerras y de odio entre estos pueblos pero por lo menos en esta época tanto los escotos como los celtas compartieron este espacio devolviéndonos un poquito entonces a lo que era la cultura celta ya les hablé de los druidas los personajes que tenían el conocimiento de la ciencia que hablaban con los espíritus que representaban a los sacerdotes si se quiere de los celtas y hay unos personajes interesantes que aparecen allí también que son los bardos los bardos eran como los contadores de historias porque es que los celtas no tuvieron una transmisión de la cultura a nivel escrito ellos se quedaron en una transmisión oral entonces esa transmisión oral la hacían a través de los bardos por eso las historias de los celtas incluso de los vikingos los vikingos tampoco tienen una tradición escrita propiamente es un poco difícil a veces encontrar unas fuentes confiables para la historia de los celtas y de los vikingos pero por lo menos para los celtas encontramos a los bardos que eran quienes hacían la transmisión oral y seguramente quienes contribuyeron para que nosotros tengamos algunas de esas historias vivas hoy en día contándolas en esta clase el sincretismo religioso multicultural nos va a llevar entonces acá hasta esa historia que nos va a llevar a consolidar un poquito lo que es la formación de las tribus no solamente ya bretonas sino de lo que vendría a ser la formación del pueblo inglés la historia la historia va de esta manera se dice que José de Arimatea ya ustedes conocen a José de Arimatea mencionado en los cuatro evangelios oriundo de Arimatea Arimatea hoy es conocida como Rentis la escritura nos narra la Biblia nos narra que era un hombre rico que era un personaje ilustre del Sanedrín que había construido o tenía o era propietario de un sepulcro nuevo que estaba acabado de un roca cerca al Gólgota cerca al Gólgota en Jerusalén que era discípulo de Jesús que se mantenía oculto por miedo a las autoridades judías y dice que esperaba la escritura nos narra que esperaba el reino de Dios no estuvo de acuerdo con la muerte de Jesús que fue ordenada por el Sanedrín y que posterior a la crucifixión habla con Pilato se presenta ante Pilato y le pide el cuerpo de Jesús de este José de Arimatea es que estamos hablando es fundamental para la historia que vamos a mencionar enseguida la escritura y la historia nos dicen que bajó a Cristo de la Cruz que lo lleva a esta tumba de la que estamos refiriendo y hay datos que no aparecen en la escritura por supuesto sino que ya hacen parte de la historia de Inglaterra de la historia que nos cuentan a través de otros escenarios de otras fuentes nos dice nos dice la historia que por este hecho de haber llevado el cuerpo de Jesús hasta esta tumba fue condenado a 42 años de prisión por parte de los romanos son eventos históricos insisto históricos que hacen parte de la historia inglesa pero digamos que es una tradición muy oral una cosa muy cultural allí que que no tenemos unas fuentes muy claras para ya tenemos unos documentos o unas fuentes bibliográficas que nos confirmen pero digamos está muy fuertemente arraigado dentro de la cultura dentro de la cultura inglesa este concepto que fue él quien quien cristianizó a las islas británicas es decir la historia de inglaterra nos dice que las islas británicas fueron allá les llegó a predicar fue José de Arimatea que por ello es que se cristianizan pero pues como les digo no tenemos unas bibliografías una fuente muy confiable sino que hace parte de la tradición histórica de inglaterra ahora lo que pasa es que esa tradición que es histórica termina siendo yo no diría que puede estar en duda pero es que termina siendo mezclada con otros conceptos como los que les voy a mencionar por ejemplo que él vive porque él usa el santo grial ustedes han visto que el santo grial hace parte de incluso en el cine recientemente encuentran películas sobre el santo grial y lo habrán escuchado ustedes de diversas fuentes el concepto del santo grial que se refiere a la copa de la última cena entonces dicen que que José de Arimatea logra sobrevivir porque tenía el santo grial consigo y y él lo utiliza y eso le da digamos una vitalidad le extiende la vida y logra cristianizar a las islas británicas entonces encuentran ustedes una especie de mezcla difícil de definir la línea entre lo que es histórico y lo que es mítico pero bueno así va y así se las cuento porque así es como así es como la narran ellos entonces así se las narro yo y encuentran otro personaje fundamental importantísimo entre la historia de Inglaterra la formación de Inglaterra que es la leyenda de San Jorge un militar que utiliza no solamente el también tiene que ver con el santo grial por supuesto pero resulta que él tiene que ver con él se hace famoso porque mata un dragón y el dragón lo mata con una lanza y esta lanza es muy particular porque es la lanza que utilizaron los romanos cuando Jesús está en la cruz la lanza con la que atraviesan a Jesús es la lanza según la esta historia mítica de de los ingleses que tiene que ver con San Jorge es con esa lanza es que él mata un dragón evidentemente entendemos que hay un concepto mítico que no podemos diferenciar hasta que punto llega a ser histórico el hecho de que la lanza existió y que existió en aquella época en manos de un militar de un militar inglés pero yo no puedo saber si realmente tenían la lanza o no de manera que ni hace ver una cosa ni la otra estos conceptos del santo grial de de la lanza de San Jorge del mismo San Jorge que hace lo que hacían los caballeros medievales de la época que era salvar a la princesa y era matar dragones a eso deberían dedicarse los caballeros y no hacer las cosas que hicieron espantosamente durante las cruzadas pero pues los los cristianos ya según vimos en las en los dos videos anteriores ustedes recuerdan cómo son perseguidos por el imperio romano hasta el punto de querer extinguirlos y ellos terminan expandiéndose por todo este territorio también huyendo de la persecución romana los celtas terminan convertidos al catolicismo y terminan convertidos al catolicismo por la expansión del imperio romano ya finalizando les voy a ir mencionando un poco acerca de Irlanda tendremos un capítulo especial para Irlanda de Irlanda les voy a mencionar algunas características más adelante retomaré en otra diapositiva lo principal de Irlanda mencionaremos a Patricio o como ellos lo llaman San Patricio Patricio es quien lleva el catolicismo a Irlanda Irlanda es católica 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 extrema gracias a Patricio quien lleva a San Patricio quien lleva el catolicismo a Irlanda cuentan ellos que logran comprender en medio de la cultura celtano entendida como podía existir una trinidad y Patricio les explica la trinidad a partir del trébol el trébol es uno de los símbolos irlandeses símbolos irlandeses la cerveza guinés que es irlandesa otro símbolo el café irlandés por supuesto y fíjense que los los duendes también llegan hasta Irlanda pues por supuesto siendo parte de los celtas de la cultura celta pues los los duendes están allí en Irlanda y hacia el lado derecho de la pantalla ven ustedes una cruz la la fotografía no ayuda pero es una cruz muy grande muy muy grande una una gran un gran tamaño y uno encuentra una cruz en en Irlanda y uno dice pero estos pueblos celtas ¿cómo logran combinar? fíjense ustedes cómo logra combinarse una cruz con el estilo propio de la cultura celta la figura las formas las curvas la 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 el diseño el estilo celta inmerso dentro de dentro de una cruz llevada por el catolicismo entonces encontramos un catolicismo muy profundamente arraigado allí en la cultura en la cultura irlandesa me regreso ahora para contarles cómo los romanos habían llegado hasta el centro de Europa la latinizan y entonces cruzando el canal de la mancha hacia arriba encontramos el muro de Adriano hacia arriba quedan los celtas que son más celtas los de abajo son unos celtas romanizados pero llega un momento en donde los imperios caen y ustedes saben que el imperio romano cae también al caer el imperio romano entonces resulta que los celtas que estaban abajo del muro de Adriano pues se quedaban sin quien los proteja que al fin y al cabo ellos habían asumido la cultura romana y los romanos pues no les permitían hacer parte de su ejército excepto por algunas circunstancias muy particulares que sucedieron y que entre ellos una pandemia también que tuvieron y que les permitió a los celtas hacer parte del ejército romano la pandemia de los antoninos recuerdan ustedes en la que incluso algunos algunos esclavos hicieron parte del ejército romano bueno el tema aquí es que los romanos terminan terminan desapareciendo como imperio y los celtas que estaban aquí en el centro que hacen parte que eran los bretones y los y los galos y los celtíberos que estaban aquí abajo y que estaban latinizados pues ya no eran tan tan fieros como los celtas del norte y y y al desaparecer los romanos entonces los celtas que estaban arriba los celtas que estaban en la parte superior de la isla los que estaban en irlanda los escotos comienzan a descender comienzan a atacar a los a los celtas que habían sido romanizados y pues ellos no tenían ya no tenían esa esa tradición militar esa fuerza esa ese ese guerrerismo que tenían antes entonces terminan pidiéndole ayuda a otros pueblos a otros pueblos que estaban eh al lado de los países de lo que hoy son los países bajos un poco más llegando como a Berlín como a Praga actualmente habían unas tribus unos pueblos por allá que eran los anglos y otros pueblos que eran los sajones anglosajones no es una no es un solo pueblo eran pueblos diferentes aparte los anglos aparte los sajones entonces lo que ocurre acá es que los los celtas latinizados le piden ayuda a los anglos y le piden ayuda a los sajones y ellos pues van a ayudarles van a ayudarles se unen con los celtas van hacia hacia el norte y los esa unión entre anglos y sajones ayudando a los bretones franceses en contra de los bretones que estaban en la isla esa unión terminan pues terminan ganando ellos los anglos y los sajones los anglos y los sajones terminan ganándole la batalla a los bretones que estaban hacia en la isla y hacia el norte y y acá llegan otros pueblos estaban los 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 juntos que también hacían parte unas eran unas tribus que estaban en la península de Jutlandia se llamaban los Jutos y estaban los daneses los daneses son los vikingos entonces todo esto dependiendo de quién iba ganando en un momento histórico de quién iba dominando entonces se llamó eh anglolan porque ganaban los anglos o dominaban pero se llamaba england o se llamaba Jutland dependiendo de quién iba ganando por ejemplo los Jutos gran bretaña por los bretones anglolan por los anglos Jutland por los Jutos y así entonces si con el con el transcurso de los de los años iba como cambiando ciertas denominaciones lo cierto es que los anglos y los sajones terminan eh venciendo derrotando a a los a los a los celtas que estaban al norte y una vez derrotan a los del norte entonces pues dicen bueno pues ya les ganamos a estos que están aquí arriba y ya nos quedamos con esta tierra ahora devolvámonos y le quitamos la tierra a los que están abajo o sea los llamas los contrataron para acabar con los de arriba acaban con los de arriba y se devuelven a acabar también con los de abajo o sea los que los habían contratado también los atacan y y por eso ustedes encuentran también que eh ya los celtas desaparecen aquí de 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 este escenario no lo seguimos viendo con influencia sino que ahora quienes hacen la influencia son los anglos y los sajones por supuesto los bretones y por eso alcanzan a quedar unos bretones en Francia y otros bretones que quedan sobre la isla y ahí es lo que les hablaba hace un rato de por qué hay una bretaña francesa que era la que les mencionaba y ahora ustedes entienden por qué los celtas van desapareciendo y por qué terminan quedando los anglos y los sajones que fueron como invitados después de todo esto que les había pasado con los romanos los invitan para ayudarles militarmente y lo que terminan es que terminan haciendo es que invaden todo este territorio territorio que más adelante tendría la visita de los daneses es decir de los vikingos que luego en otra presentación les hablaré un poco acerca de la historia de los vikingos que también es muy interesante el fin del imperio romano para cerrar definitivamente este capítulo sobre el 476 después de Cristo Ravenna era la capital del imperio y hay un general que se llama Odoacro Odoacro termina gobernando Italia y destituye destierra a Rómulo Augusto interesante este tema que el primer según la historia romana una historia de de si la historia de los romanos nos dice que el primer emperador de los romanos se llamaba Rómulo y el último emperador de los romanos también se llamó Rómulo Rómulo Augusto en este caso Augusto era un título recuerdan ustedes Rómulo Augusto o Rómulo Augustulo también y fue Odoacro quien lo destierra y lo encierra en este castillo que vemos aquí en la diapositiva en el fondo que es el castillo del lobo castillo del huevo realmente traduce así y ahí es donde lo encierra y termina aquí se acaba el imperio romano recuerden que el imperio romano se había dividido en dos partes el imperio romano de occidente que es este que se acaba acá con con Rómulo Augusto y el imperio romano de oriente y en el imperio romano de oriente recuerden ustedes este personaje que está aquí sentado en la silla ya se los he presentado varias veces que es Constantino es Constantino él se fue allá para oriente y comenzó a inventarse una nueva ciudad y esa nueva ciudad se llamó Constantinopla y él quería que esta Constantinopla fuera una réplica de Roma él quería inventarse crear una nueva Roma y realmente pues hace una ciudad que tiene mucha influencia en la historia de la humanidad como Constantinopla que se convirtió en la capital del imperio romano de oriente recuerdan ustedes que Roma estaba construida o está construida actualmente sobre siete colinas que se las describí en su momento bueno pues resulta que Constantinopla también está construida sobre siete colinas como una imagen de Roma él quería él quería hacer otra Roma entonces una Roma que tuviera su propio nombre Constantinopla tenía el ego un poco elevado este Constantino entonces se crea el imperio bizantino el imperio romano de oriente y observen ustedes este paso que tenemos actualmente entre el mar Mediterráneo que está aquí en el centro de la pantalla y acá un poco más hacia arriba el mar Negro y en medio de ellos dos Estambul Estambul allí queda Constantinopla un paso supremamente importante para el control de todo este territorio el paso del comercio entre el mar Negro y el mar Mediterráneo o sea fundamental para el comercio de aquella época dominando lo que es actualmente Estambul se dominaba prácticamente todo ese territorio entonces Constantino fue un tipo muy estratégico no solamente un gran militar sino un gran comerciante y en este caso pues llevó su ciudad hasta un lugar fundamental mira aquí está Estambul y el paso que actualmente hay entre estos dos mares que controla prácticamente todo el comercio de la región se le llama actualmente así el cuerno del oro este es el el paso que les he estado mencionando hay unos puentes que luego los veremos en otras diapositivas Constantino once también llamado Dragazes paleólogo Constantino el paleólogo termina siendo derrotado por los por los árabes y el árabe que lo derrota es este Mehmed segundo Fatih o el conquistador aquí en esto que le llamamos el cuerno de oro observen el mapa más hacia arriba y el mapa que está arriba a la derecha encuentra la ubicación de la ciudad y un paso muy importante la defensa de la ciudad la Constantino la fundamentaba en unas cadenas que atravesaron a lo largo del estrecho a lo largo del canal y con ello lograban destruir los barcos que entraban y hicieron una defensa muy fuerte allí pero con el paso del tiempo Mehmed segundo Fatih el conquistador él logra cruzar las cadenas y se mete allá hasta Constantinopla y logra invadir Constantinopla lo llaman el emperador convertido en mármol después de que muere considera que ellos la cultura de los árabes dice que está convertido en mármol y que está allí debajo del cuerno de oro esperando el momento para resurgir y volver a tomar el poder y se habían construido estos castillos con el fin de proteger a la ciudad el castillo de Rumelia uno de ellos que finalmente termina cayendo también en el enfrentamiento hay un mapa un segundo creo que no les aquí está en el mapa la posición del castillo una posición estratégica por supuesto para la defensa de la región una región que hoy en día es absolutamente estratégica la historia nos dice que Magmed segundo termina conquistando Constantinopla y ya que tenemos tiempo y ustedes no tienen nada que hacer les voy a contar la historia de pero resulta que siendo muy pequeño su papá ya era su papá ya era 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 rey y él siendo muy pequeño le lo nombran lo nombran lo nombran rey también lo nombran emperador y su primer plan es querer siendo muy joven alrededor de unos 15 años querer invadir Constantinopla y eso a los asesores del rey pues no le no le gustó así que se vuelven hasta donde el papá de Mehmed segundo y le dicen no mire este su hijo está como loco quiere ir a invadir Constantinopla entonces hágame el favor y usted se devuelve para gobernar y el papá de Mehmed definitivamente se devuelve y retoma el gobierno pero ya cuando cuando el rey muere pues el nuevo rey es es Mehmed segundo y él desde jovencito tenía las ganas de entrar en Constantinopla y otra vez siendo rey ahora sí siendo rey ya no muchachito sino teniendo ya un poco más de carácter decide volver a a su idea de atacar Constantinopla y definitivamente lo logra en la imagen que encuentran ahí al lado izquierdo arriba está la imagen de Mehmed segundo entrando a la ciudad de Constantinopla y marcamos este punto como el final de la Edad Media uno de los puntos históricos que los historiadores seleccionan como que son el final de la Edad Media está en el centro de la pantalla encuentran una iglesia y es una iglesia muy curiosa porque ustedes ven que es una iglesia a pesar de que es una iglesia católica tiene unas columnas o torres que son muy características de los de las construcciones árabes en el lado derecho de la pantalla más extremo a la derecha está esta misma iglesia pero vista por dentro entonces aquí en el centro de la pantalla la iglesia de Santa Sofía se llama la iglesia de Santa Sofía se llamaba así durante la época de de Constantino cuando todavía estaba vigente el imperio romano de oriente pero cuando entra Mehmet II narra la historia que él llega hasta esta iglesia que es muy visible desde afuera desde los barcos se veía porque está sobre un monte recuerden que esta iglesia está construida sobre siete montes y esta iglesia de Santa Sofía está sobre un monte es muy visible era una construcción es una construcción muy llamativa hay una película de estas que hablan sobre misterio que se parece a bueno olvide el nombre de la película una película que narra sobre estos misterios de Roma y del Vaticano y aparece una de las pistas el personaje la encuentra aquí en esta iglesia de Santa Sofía que es muy famosa realmente la iglesia de Santa Sofía perdóname el código de Da Vinci el código de Da Vinci la segunda película que hacen ellos aparece esta iglesia y la siguiente esa misma esa misma y allí aparece la 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 iglesia bueno el cuento es el siguiente mire cuando llega Mehmet II llega hasta donde está la iglesia de Santa Sofía narra la historia que se arrodilla frente a ella lanza tierra sobre su cabeza reconociendo que no es superior sino que hay un dios por encima de él pero entra a la iglesia y no la destruye como normalmente hacían sino que hace recubrir todos los símbolos del catolicismo más adelante instalan símbolos de de su propia cultura y de su propia religión miren la imagen que está a la derecha en la pantalla ven ustedes símbolos árabes pero allí en el centro de la imagen que está a la derecha encuentran símbolos católicos al centro encuentran como la representación de una virgen están digamos conviven esos dos esos dos símbolos esas dos culturas religiosas allí y todo esto les estoy hablando pues que que no ha sido poco el tiempo que ha transcurrido desde la calle de Constantinopla hoy en día encontramos que esa iglesia de Santa Sofía la convirtieron en mezquita construyeron estas torres que son propias de la cultura de la cultura árabe y la convirtieron en mezquita pero digamos por un tema de equilibrio religioso equilibrio de poder de la sensibilidad que causa esto entre entre el catolicismo que está en en Moscú el catolicismo que está en toda esta región del Medio Oriente es un lugar muy sensible en cuanto a geopolítica y toda geopolítica está indiscutiblemente asociada a religión también entonces siempre había sido una un museo o sea desde aquella época la convirtieron en mezquita pero luego por esa sensibilidad y y lo delicado de la situación allí entonces la convierten en un museo hasta el año pasado en plena pandemia del año pasado el 10 de julio del año pasado el consejo de de estado de ese país aprobó la decisión del consejo de ministros donde volvían a transformar la iglesia de Santa Sofía en mezquita y desde mediados del año pasado en plena pandemia autorizan que la mezquita se convierta en lugar de culto del islam eso inmediatamente generó una reacción de Estados Unidos generó una reacción también del patriarca Sililo I de Moscú quien declaró que era una amenaza miren la frase de Sililo I de Moscú convertir nuevamente eso que era un museo en una mezquita es una amenaza para toda la civilización cristiana lo refiere de esa manera es una declaración apenas de mediados del año pasado hace alrededor de unos 6-7 meses este es un tema que causa mucha sensibilidad este sector este punto de la geografía mundial es absolutamente preponderante y llegará un momento en donde esto probablemente no termina aquí sino que tenga repercusión por parte de las principales potencias les voy a mencionar de forma general algunos de los 7 montes de Estambul aquí en este mapa lo encuentran ustedes de forma de forma muy esquemática pero aquí hay algunas de las fotografías ahí está la mezquita actual mezquita de Santa Sofía o iglesia de Santa Sofía observen ustedes cómo se veía desde abajo desde los barcos la vista a río imponente de Santa Sofía por eso es que cuando la conquistan la ciudad cae y es dominada por por el Islam la convierten en mezquita la importancia no solamente cultural geográfica política el paso económico que hay o sea hay mucha sensibilidad realmente en esta en esta región y la posibilidad de una guerra en este sector es es altísima y una guerra en la que participen muchos países por supuesto aquí tenemos entonces uno de los montes les voy a mostrar los 7 montes aquí está el segundo y en cada uno ellos van a encontrar una mezquita aquí encuentran la mezquita de Nouros Manij y hay una columna también que es la columna que se llama la columna de Semberlitas que es una columna de Constantino está también en este monte el tercer monte la mezquita de Soleimani Soleimani o sea todos los montes que Constantino conquistó y sobre los cuales construyó Constantinopla ahora tienen una influencia una influencia musulmana la mezquita de Fatih el cuarto monte también llamada anteriormente la iglesia de los santos apóstoles llegó a ser el mausoleo de Constantino actualmente es una mezquita también la mezquita del sultad Selim ahí encuentran ustedes desde esta construcción que están viendo estas personas que están viendo el paisaje se llama la cisterna de Aspar y todo lo que vemos allí el cuerno de oro la mezquita del sultad Selim la mezquita de Mirimá es la más alta de la parte histórica digamos que está más hacia adentro de toda el área así se llamaba la hija de Solimán el magnífico luego veremos también la influencia de los persas y como los persas perdón de los árabes y como estos árabes terminan derrotando también a los católicos en una de las bueno en las cruzadas la más importante de ellas son la primera y la tercera pues fueron muchas más pero nos concentraremos en ellas que son las que nos interesan el séptimo monte el complejo Asikijurrem actualmente convertido en un lugar de atención a personas que tienen situación de debilidad económica todos estos lugares digamos los árabes los han querido convertir en lugares religiosos o en lugares culturales con el objetivo de prevenir que sean atacados por otros países pero pues la verdad es que esto con toda seguridad y como les he mencionado en otros momentos la historia uno termina reviviéndola o entendiéndola por el replay pero también a veces la historia le muestra a uno lo que puede venir más adelante y seguro esto no termina ahí la historia de Constantinopla en este complejo de Asikijurrem también está el foro y la columna de Arcadio Arcadio uno de los líderes que gobernaba allí anteriormente y que era importante porque era un lugar de comercio de esclavos para esta región comercial eran esclavos principalmente mujeres una de las caídas una imagen de la caída de Constantinopla un escenario absolutamente dantesco devastador apocalíptico la caída de Constantinopla fue un evento que realmente marcó la historia de la humanidad y ahora cuando cae el imperio romano de oriente y se acaba la edad media pues quien queda con el conocimiento quien queda con con la capacidad de comprender lo que de transmitir todo eso que se acumuló durante el medioevo porque durante el medioevo no fue solamente oscurantismo o sea se acumuló mucha cultura mucha por supuesto la religión el catolicismo el conocimiento de aquella época estaba en la mente en la cabeza de los monjes y al acabarse el imperio romano tanto de oriente como de occidente ellos son los que quedan con ese conocimiento y ese conocimiento es el que termina más adelante siendo transferido para otras culturas hace rato les dije ya voy a terminar pero no ahora sí ya voy a terminar de verdad me regreso ahora sí hasta Bretaña le llamaban así a este personaje Arturo de Bretaña un personaje que es hace parte no podemos separar a Arturo de Inglaterra son dos cosas que no se pueden separar la espada de Excalibur como algo un hecho simbólico que para ellos se convierte en algo histórico así lo consideremos mítico pero para ellos es histórico y no solamente histórico sino que es algo que tiene que ver con el culto con la religión con la historia propia de Inglaterra pero no solo de Inglaterra ustedes ya saben también hace parte de Francia la historia de Arturo es simple la contaré aquí a través de esta lámina el rey Uther Pendragón tenía la intención de a él le gustaba la esposa de de Gorlois se llamaba Igrine esta mujer y entonces le dice a Merlin que le permita un encantamiento mediante el cual él pueda visitar a Igrine y hacerla su mujer entonces Merlin se mete ahí en este tema recuerden que Merlin representa el concepto de los druidas hasta qué punto esto es histórico y hasta qué punto es mítico eso lo decide cada cultura la historia la narran así entonces yo por eso se las narro también de esa manera el asunto es que Igrine queda embarazada de Uther Pendragón y este niño es Arturo pero al ver que ella quedó embarazada entonces Merlin accede al encantamiento pero con la condición de que ese hijo se lo entreguen a él a Merlin y Merlin se lo lleva y se lo deja al cuidado de una familia que es Sir Héctor Sir Héctor tenía un hijo que se llamaba Sirkey Sirkey llega cuando crece se convierte en caballero y Arturo se convierte en un ayudante en un escudero lo cierto es que en un combate no en un combate no esto hacían una especie de torneos en uno de estos torneos de caballeros Sirkey pierde su espada entonces le corresponde a Arturo salir a buscar una y resulta que la espada que va y saca es la espada de la piedra y ahí es cuando viene el concepto de que nadie podía sacar la espada de la piedra y quien la sacara pues es porque era el rey elegido de Inglaterra esto tiene un concepto aquí interesante porque es que no había una no había la posibilidad de que Inglaterra estuviera unida hasta hasta que ocurriera algo como tan grande como tan importante como que alguien pudiera extraer la espada de la piedra Excalibur de la piedra porque en ese momento se convertía en rey de toda Inglaterra que es lo que ocurre aquí con Arturo entonces cuando ven que él saca la espada le preguntan que cómo hizo él dice que la sacó de la piedra y lo llevan hasta allá de nuevo vuelven a insertar la espada en la piedra luego los demás caballeros intentan sacarla y Arturo la saca nuevamente y esto ocurre por tres veces y se dan cuenta pues que Arturo es el rey de Inglaterra y de esa manera es que logra dice la esa mezcla entre historia y metodología y mitología que logra unirse a las tribus y a los pueblos en torno a un solo rey y a constituirse Inglaterra como un solo pueblo con un rey unificado ahí tenemos la historia de entonces de Arturo con los caballeros de la mesa redonda y que la mesa era redonda porque todos tenían exactamente el mismo valor y no había nadie que fuera superior a los demás eso hace parte de las historias que ustedes ya conocen allí seguramente a través del cine entonces este es el origen de Inglaterra pero digamos un poco desde lo místico desde la leyenda pero son unas leyendas que son compartidas hay en el centro de la pantalla una de las películas que hablan sobre Arturo y otro personaje que más adelante se convierte en amante de la esposa de Arturo y es todo un drama lo que ocurre allí que eso no viene al caso pero que seguramente si no lo conocen les interesará también leer un poco del tema entonces ustedes encuentran al rey Arturo como los celtas dicen que al rey Arturo les corresponde a través de los bretones pero luego los sajones que son descarados porque no solamente llegan y sacan a los celtas de su lugar sino que terminan diciendo que los invasores y los extranjeros son los celtas y les roban hasta la historia de Arturo entonces los sajones terminan quedándose con la historia de Arturo y luego aparecen los normandos que también terminan quedándose con la historia de Arturo entonces por eso se le encuentran inmerso en todas estas culturas pero estos sajones que vienen a pelear contra los normandos los vamos a conocer más como los vikingos los vikingos hacen una guerra fuertísima contra los normandos pero luego terminarán perdiendo cuando hablemos de los vikingos les contaré la historia de cómo pierden los vikingos pero observen ustedes cómo va quedando una mezcla una mezcla multicultural aquí de celtas de o sea de celtas bretones de galos de celtíberos de anglos de 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 sajones de normandos todos los que les he mencionado y todos ellos terminan formando una especie de amalgama cuando cuando logran unificarse cuando logran convertirse en en una sola cultura mezclando todo esto que les he venido narrando durante durante el transcurso de este de este video terminan convertidos en un pueblo muy fuerte ustedes imagínense la suma de todos ellos la suma de su cultura de su fiereza de su de su bravura para luchar terminan convertidos en un solo pueblo y cuando logran unificarse cuando por fin logran unificarse cuando logran que esos vikingos que atacaban frecuentemente a inglaterra y logran incorporarlos también a esa cultura que ya de la que ya hacían parte los celtas los anglos los sajones después llegan entonces los diquinos terminan todos unidos allí y se convierten en un pueblo al cual nunca nadie jamás volvería a conquistar adquieren una fuerza una fiereza que los hace desde allí en adelante imposible de conquistar por otros pueblos la unificación la logran con esta con esta con estos aspectos que son una mezcla de historia y de mitología y de religión por supuesto porque hemos hablado de cómo está toda esta religión celta la mística celta de cómo entra el catolicismo de cómo entra también parte del cristianismo y esta simbología a través de de Arturo de Excalibur del santo grial y logran por fin unificarse como cultura y y expandirse pues hasta hasta convertirse como comenzamos esta clase a convertirse en el imperio más grande del siglo XIX en el imperio del cual una de cada cuatro personas del mundo era parte del imperio o súbdito del imperio del imperio inglés finalmente encontramos aquí allí en el en el paso que les mencioné anteriormente en Calais encontramos el Eurotúnel un túnel que está por debajo del mar y que une a Francia con con Inglaterra y a los dos extremos por supuesto encontramos la historia de Arturo a pesar de que son franceses y son ingleses encontramos la historia de Arturo encontramos la historia de Excalibur encontramos la historia del santo grial encontramos comparten tantas cosas entre ellos y y y aparte de eso se odian tanto porque tienen muchísimas cosas también como pasa a veces como los hermanos ¿no? el hermano uno pelea con el vecino porque el vecino está en otro lado pelea con el hermano que está cerca y luego lo haremos de Irlanda la he dejado por aquí para el final ya al comienzo les por ahí como en la mitad de la presentación les habría algo de Irlanda Irlanda que es una isla también y que queda por aquí un poquito separada y y de la cual les mencionaré nuevamente les dejo allí en memoria el concepto de de Patricio como quien catoliza a los irlandeses Irlanda no es lo que es sino porque existe el concepto de 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 San Patricio o Patricio de Irlanda encuentran ustedes una en el fondo de la diapositiva uno de los castillos en Irlanda comparte la toda esta riqueza arquitectónica de los de los anglos de los sajones por supuesto de los celtas una simbología que que tiene que ver hoy en día con con la lealtad entre los irlandeses el anillo de es este anillo que lo la fotografía está tomada como de frente es un anillo en el centro un corazón y dos manos que se unen la corona por supuesto la en en Irlanda cuando te vas a comprometer están están los novios y se quieren comprometer entonces se dan los los anillos los anillos se ponen con el corazón hacia abajo de la palma de la mano de la parte de abajo y cuando se casan lo que se hace es que el anillo se gira y queda el corazón mirando hacia arriba también lo utilizan como símbolo de lealtad parte de la de la cultura y de la historia irlandesa que es muy bonita por supuesto dentro de la cultura irlandesa se celebran varias cosas el primero de febrero ahora ya en unos pocos días para que estén ustedes pendientes lo que va a pasar en Irlanda el primero de febrero celebran la fiesta del Involk el Involk es una fiesta de fertilidad de la tierra una fiesta de la diosa Brit de la diosa del fuego hoy en día ellos la llaman una fiesta santa hizo simbiosis con el catolicismo entonces uno no entiende les decía una cosa muy particular la historia del catolicismo irlandés porque es un catolicismo celta la diosa Brit haciendo parte del catolicismo la diosa del fuego haciendo parte del catolicismo ellos ponen unas además ponen unas cruces las cruces que llaman de Santa Brígida para impedir que llegue el fuego como protección en Irlanda se ha venido desarrollando y no solamente en Irlanda sino que se ha extendido a otros países del mundo incluso Latinoamérica ha llegado lo que llamamos el neopaganismo el neopaganismo lo entendemos como un grupo de movimientos religiosos espirituales pero que son muy modernos y que intentan retomar todo este concepto de la cultura celta son movimientos politeístas por supuesto dentro de ellos encontramos como cuatro grandes grupos uno de ellos la brujería tradicional que hace parte del concepto del neopaganismo la wicca la wicca que es más allá de bruja es un concepto como esto que estamos viendo ahí en la imagen es algo como de insertarse con la madre tierra con la madre naturaleza con los espíritus del bosque todo lo que mencionamos al comienzo que hace parte de la cultura celta y las tradiciones pues derivadas de estos celtas un sincretismo entre catolicismo entre modernismo entre lo que es esa tradición la tradición celta y hay algo que le llamamos ahora el reconstruccionismo neopagano y es que ahora la gente se está volviendo celta de nuevo la gente ahora se hace el tatuaje celta se hacen símbolos hablan de incluso con los vikingos hablan del Valhalla hablan de Odín y ayudado por el cine también y por toda esta cultura que otra vez nos trae y vuelve a recuperar todo lo que ha venido tradicionalmente acompañando a Irlanda entonces cerré por una parte Inglaterra les hablo un poquito acerca de Irlanda para poder hacer esta introducción la próxima semana la próxima clase seguiremos hablando un poco un poco no seguiremos hablando de Inglaterra quiero dejarlos con esta imagen si ustedes quieren comprender la cultura celta es un unos dibujitos que se llaman asterix y obelix tal vez algunos de ustedes los hayan visto encuentran aquí en esta figura si ustedes ven asterix y obelix que creo que incluso los hay en dibujitos animados para televisión pero esto es riqueza de la cultura francesa en algún momento les volveré a contar que parte de los de los bretones no fueron no lograron una tribu un pueblo bretón que no logró ser dominado tampoco por los romanos entonces ellos creen históricamente pues que los romanos no dominaron a los bretones lo cual no es cierto pues los romanos dominaron Francia y dominaron a los celtas pero ellos como en medio de su de su de su orgullo patrio dicen que nunca fueron tomados por los romanos y esta historia de asterix y obelix hace parte de la cultura de ellos cultura francesa y tiene mucho de la cultura celta miren el pantalón la espada el caldero los druidas y es